Ay, 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 tú las fronteras del norte, ¿cómo las extraño? No las diviso desde hace un año, oiga Andándome yo paseando por las fronteras del norte ¡Ay, qué cosa tan hermosa! De Tijuana a Ciudad Juárez, de Ciudad Juárez, Laredo De Laredo a Matamoros, sin olvidar a Reynosa Una muchacha en el puente, blanca flor de primavera Me miraba y me miraba Le pedí y me resolviera si acaso yo le gustaba Pero ella quería otra cosa, le ayudara en la pasada No, pues me vio fuerte de brazo, ancho de espalda Pues no me cargo de bultos, a vieja tan chivera Ay, 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 échale manazos, échale manazos, oiga Quiero ser rimel de tus pestañas para ver a dónde ven tus ojos Quiero ser tu mero, mero dueño y poder cumplirte tus antojos Que súbele, que súbele, que bájale, que llégale, que llégale es el plan A dónde van los muertos, quién sabe dónde irán Quiero ver a dónde ven tus ojos A ver si no tienes ojos envidiosos Que uno mire pa'l océano pacífico Y el otro pa'l atlántico A lo macho que no quiero más comida Porque luego se me olvida volver a tomar Le prometo, señor Don José Pa'l hambre leche, se besa no más La parranda que yo tuve antenoche De ese bebo de roche, pa' mí solo no más Y ya ven, no me emborraché No más por la Y, se besa no más Esa boya es la cerveza que se sube a la cabeza Anda, se va, sube, sube Otro vaso de cerveza Anda, se va, sube, sube Otro vaso de cerveza No hace que se me suba Esa se me esa en la cabeza A ver tú Dame una bien sudada Cerveza clara Fría, fría, fría Como tal escalofrío, oiga Ay, ay, ay Hácelo al aire, pariente No, porque no habrá pagado Trae distintivo Anda peinado Ah, pues aviéntese Aviéntese Suénele, confía al bailazo Agarre bailador Agarre la del brazo Rodeíenle de la cintura Saque polvadera Con el taconazo Múntese cara a cara Y si trae pistola Saque el espinazo Porque con el zangolotello Ella va a sentir muy fello Si se le va un balazo Porque con el zangolotello Ella va a sentir muy fello Si se le va un balazo Y esto es Un homenaje A don Eudalio González El Piporro Es parte de su amigo Leandro Río Sé que es el viejón Subtitulado por Jnkoil Gracias.